Hoy en Pasión Móvil tenemos un análisis que ha sido muy solicitado, correspondiente a uno de los mejores smartphones de todo el 2013, con ustedes el Nokia Lumia 925. Confieso que es bastante extraño para mí probar un smartphone por más de 3 o 4 días antes de iniciar la producción de estos videos, pero esta vez me atreví a realizar algo distinto y me decidí a probar el 925 como mi único dispositivo de diario durante más de una semana entera para experimentar con totalidad la experiencia de Windows Phone Amber en este excelente equipo de Nokia. Como actual usuario de Android y habiendo sido usuario de equipos Palm, Windows Mobile, iOS, Blackberry e incluso Symbian, tenía el presentimiento de que Windows Phone seguiría siendo extremadamente limitante en varios aspectos, pero he de reconocer que estaba algo equivocado. Para empezar, podemos ubicar al Lumia 925 en la categoría de los mejores diseños industriales en smartphones del 2013, con sus bordes metálicos que le otorgan una calidad de construcción que solo algunos pocos equipos actualmente pueden ostentar. Con una pantalla de 4.5 pulgadas, el tamaño físico del 925 resulta muy cómodo de sostener en las manos y para mí fue algo refrescante después de haber estado probando equipos con pantallas mucho más grandes, además de que sus bordes redondeados lo hacen sumamente ergonómico y agradable a la vista. En la parte trasera, el policarbonato de alta calidad característico de la gama Lumia ofrece una textura agradable al tacto. Las especificaciones del Lumia 925 no sorprenderán a los usuarios de Android, que conforman la mayoría, si bien hay que recordar que Windows Phone no requiere de tanta potencia y por ende el rendimiento del software no es comparable ni para bien ni para mal en la mayoría de casos a los equipos de Google. Con un procesador Qualcomm Snapdragon de doble núcleo a 1.5 GHz, el Lumia 925 cuenta con una GPU Adreno 225. Su pantalla tiene una resolución HD de 1280 x 720 píxeles, con una densidad de 332 ppi. Además, cuenta con la tecnología Pure Motion HD Plus y Clear Black Display de Nokia, todavía protegido por Gorilla Glass 2. Encontramos 1 GB en memoria RAM y 16 GB en memoria de almacenamiento no ampliable con microSD. Su batería no removible es de 2000 mAh, cuenta con una autonomía de hasta 2 días en uso moderado y más de 15 horas en uso intensivo. En conectividad, encontramos Wi-Fi Dual Band con DLNA y Bluetooth 3.0 con A2DP, además de NFC. El Lumia 925 es un smartphone con capacidad LTE 4G y cuenta con una cámara de 8 megapíxeles con óptica Carl Size, autofocus y estabilización óptica. Su cámara frontal es de 1.3 megapíxeles y puede grabar video HD en calidad 720p. También encontramos A-GPS con Dual Band y en sonido, el 925 tiene apoyo de Dolby al conectar audífonos al jack de audio, el cual, puedo decirles que podría tener más volumen, pero en calidad el sonido es de muy alta calidad y sin duda les gustará la gran mayoría de ustedes. El sensor de imagen en este smartphone es de un tercio de pulgada y cuenta con tecnología PureView como la que hemos visto en el Note 808 o más recientemente en el Lumia 1020 que analizamos a profundidad aquí en el canal. Si bien sus 8 megapíxeles carecen del tremendo nivel de detalle de su hermano mayor, el 925 no se queda atrás en temas de calidad de imagen, color, saturación y sobre todo una impresionante capacidad para capturar increíbles fotografías en ambientes de poca luminosidad. Por default, el Lumia 925 incorpora la aplicación básica de fotografía presente en todos los Windows Phone, la cual incluye algunas cuantas opciones adicionales. Si bien, podemos descargar la app de Nokia Camera, la cual nos entrega el control total de los parámetros casi de la misma manera que vimos en el 1020, que por el momento todavía conserva el puesto de la mejor cámara en smartphones de todas las plataformas. Razón por la cual también podemos ubicar al 925 en el ranking de los equipos con mejor cámara del 2013, a la par de titanes como el HTC One, el G2, el iPhone 5S o el Galaxy S4. Microsoft ha reconocido públicamente que Windows Phone aún tiene importantes carencias en aplicaciones disponibles en otras plataformas, pero es un hecho que la brecha sigue cerrándose día con día, y las estimaciones más optimistas apuntan a finales del 2014 como el punto de maduración decisivo para la plataforma de los cuadritos en el home screen. La novedad conmigo es que he decidido deshacerme de mi iPhone 5 para switcharme a Windows Phone, y es que usar dos equipos Android no me resultó nada conveniente, además de que en muchos aspectos puedo ver que la plataforma de Microsoft rápidamente está ganando terreno a nivel mundial desde su tercer posición actual, por no mencionar que la hegemonía de Apple en el segundo puesto está tambaleándose ante las pésimas decisiones de diseño gráfico que han tomado recientemente con iOS 7, por lo que ahora no me extrañaría demasiado ver a Microsoft nuevamente en una encarnizada batalla con Apple durante el 2014. Si bien nunca he sido gran admirador de Microsoft, pero siempre he considerado a Nokia como uno de los mejores fabricantes de hardware, a pocos meses la futura fusión entre ambas compañías mantengo una buena esperanza de que la gente en Redmond realmente sabrá manejar la tremenda experiencia que han comprado en Finlandia, para que el futuro de Windows Phone a mediano y largo plazo sirva como eje de competencia entre las distintas plataformas que hoy se han estancado bastante en su desarrollo. Otro de los aspectos positivos del Lumia 925 es su relación calidad-precio. En México y otros países en Latinoamérica, este smartphone tiene un costo que va de los 6,000 a los 7,500 pesos mexicanos, más o menos unos 450-500 dólares. Si tomamos en cuenta que su performance como Windows Phone está prácticamente a la par del mejor smartphone de la misma plataforma, que cuesta prácticamente el doble, pues lo que tenemos es una oportunidad para miles de usuarios que decidan brincar de la gama media a la gama alta. En general, la experiencia con el 925 ha sido muy buena, pero aún hay carencias importantes como la falta de una bandeja de notificaciones, la cual realmente se echa de menos y que hoy, todos los competidores de Windows Phone tienen una ventaja crítica. Aunque ya es conocido, en la próxima actualización a 8.1 se contará con tal característica. Por otro lado, la falta del push en sistemas críticos de comunicación en Windows Phone es otra de las carencias que he estado sufriendo y que básicamente depende de mi HTC One con Android para cubrir dicha carencia. Aunque por lo demás, estoy bastante contento con esta decisión y así dejar atrás casi 4 años de permanencia con iOS, y todo ello gracias al análisis a fondo del Nokia Lumia 925. Como teléfono, este smartphone es impecable, con la calidad de audio de siempre que se espera de cualquier equipo Nokia, su cámara es fenomenal y la pantalla luce nítida y brillante aún bajo la luz solar. Su autonomía extendida supera la de mi Android de cabecera y ya me ha salvado en un par de ocasiones de quedarme incomunicado. En cualquier caso, la competencia siempre es buena y es algo muy saludable para empujar la innovación, por lo que le deseo lo mejor a Microsoft y a Nokia en esta nueva etapa de su plataforma móvil. Los invito a suscribirse a nuestro canal y a darle me gusta a este video si les ha gustado y recuerden, esto es Pasión Móvil.